¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy estoy súper contenta porque nuevamente tengo la oportunidad de estar con Sergio Enrique Caín. Él es un escritor cubano. Hace dos años pudimos conocernos con este trabajo maravilloso de Déconos en el Cielo, ilustrado por Israel Bajón, que aquí está, sal. Y pues hoy, Sergio, estás nuevamente en la Feria de Libros aquí en Jalapa, presentando La Noche en las Noches, que es un libro que toca un tema muy sensible como es la migración. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, en primer lugar, darte las gracias a ti y un saludo a las personas que nos verán. De nuevo, pues, este reencuentro. Los libros sirven para eso, para crear nuevos amigos. Y bueno, cuando uno se encuentra con un amigo, motiva felicidad. Así que, decirte esto y decirles buenas a ustedes. La Noche más Noche es un libro que está escrito desde la voz de un niño que cuenta un viaje, no es un viaje de primo, es un viaje de migración. Un niño que sale con sus padres, escondidas de su país. Sus padres al verán la esperanza de que su hijo haya un lugar mejor que aquel que dejan atrás. La travesía no es fácil, la embarcación es muy endeble y pasan cosas durante el viaje. Es un libro que ha hablado, decía, de la migración, pero también toca el tema de la muerte, de las relaciones entre padres e hijos. Es una historia muy sencilla, porque voy a insistir, está escrita como si la contara el mismo que el protagonista de este cuento. Y bueno, yo ya tuve la oportunidad de leerlo. Y en este libro tú retratas la historia de miles y millones y millones de migrantes y de un problema que sucede en todo el mundo. Le pones, no tiene nombre, pero a mí me parece maravilloso, porque puede ser cualquiera que esté viviendo esta situación. Le damos la voz a un niño que es muy importante. Es cierto que no está escrito por un niño, pero yo traté de alguna manera de lograr el registro que pudiera ser feíble, que le diera verosimilitud a este relato contado por un niño pequeño. Yo creo que eso es lo importante de esta historia, que no es una historia escrita para escribir un cuento sobre migración, una historia escrita para sensibilizar a los que no son migrantes con historias como esta y para también dejar fijadas historias de la ficción que hablan de personas que tienen que salir un buen día de su país a labrarse un nuevo futuro. Con esto, o con esta historia, que puede ser la de cualquiera, ¿crees que alguien pudiera detenerse ante esta necesidad de emigrar por ver lo que está sucediendo, lo difícil que puede ser? Es tan terrible lo que dejan atrás, que al final, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, en este momento, que está separando a los niños de los padres, la gente sigue mirando, porque en definitiva su realidad es muy dura, es muy difícil, no hay, o sea, casi todos los migrantes centroamericanos huyen de la violencia que hay en los países de Centroamérica, entonces, y eso no es un problema resuelto, entonces tienen que seguir mirando, porque no quieren que sus hijos se los maten, en los países donde hay una guerra, los padres cumplan y tratan de sacar a sus hijos para que no mueran, entonces, la certeza de la muerte es una realidad en Silvia, la posibilidad de que los hijos mueran en Silvia es grandísima, la posibilidad de que mueran en Centroamérica es otra realidad, la probabilidad de que el niño muera en el proceso de migración también está, pero ellos consideran que es mínima y arriesgan todo para darle un futuro a sus hijos. Es una decisión muy difícil y yo creo que quien no la ha tomado no tiene por qué enjuiciarla, sino apoyar para que estas personas, pues, de alguna manera puedan lograr ese sueño con el que se lanzaron a una gran altura desafiante en la que consideran una realidad, la vida de sus hijos y la de sus hijos. En esta historia el niño llega, pero no llega el papá, y entonces, pues, nada, yo estoy seguro de que ese niño cuando crezca, le agradecerá a sus padres la decisión que tomaron. Dura para él, las noches serán terribles, y vivirá siempre con el corazón estrujado por el recuerdo de su papá. Pero usted seguro que se va a agradecer. Pues, yo te agradezco, Sergio, que a través de tus textos de la literatura infantil sea un vehículo para, como dices, sensibilizar a la población, a todos los que a lo mejor no nos ha tocado vivir esto, pero que hay miles que sí lo están viviendo, ¿no? Como en el tema que tocas los Estados Unidos, Siria, son finalmente los niños siempre víctimas de las decisiones, tanto buenas como malas de los padres, ¿no? Sí, de la sociedad. De la sociedad en general, de las políticas, de los gobiernos. Porque si ellos tienen que emigrar es porque es su país. No hay futuro y hay una situación que necesita ser enmendada. Y si no lo reciben, también, pues, hay que crear las condiciones para que el mundo tenga una institución más equitativa y evitar las guerras, evitar la miseria. Entonces, yo creo que solamente así. Podrán evitarse estas migraciones irregulares, pero, vuelvo a decir lo que siempre he repetido, la historia de la humanidad es la historia de la migración. Entonces, no creo que, por muchos arreglos que hagamos en el mundo que vivimos, siempre va a haber alguien que, si yo quisiera vivir, vive en el Caribe, a lo mejor, si yo quisiera vivir en un pueblo norte, déjame probar, ¿ok? Y lo que ha hecho crecer la humanidad, precisamente, es el reto, ¿sí? El sueño, la proyección de una vida humana. Conocer nuevas debilidades, ¿no? Pues, gracias, Sergio, nuevamente. Muchísimas gracias. Y, sobre todo, gracias a Ediciones El Naranjo, a Ana Laura, por obsequiarme este libro, por dedicarme a él, Sergio. La verdad es que se siente muy bonito. Gracias, a ti, Ana. Nos vemos, ojalá, que el próximo año. Hay un nuevo lindo cocinándose, con naranja. Así que, yo espero que el año próximo, o el otro, poder venir y volver a hablar aquí, contigo y con ellos. ¿Un mensaje para la gente del canal? El mensaje, bueno, lo dije aquí, que la vida es una construcción personal. Construyan un buen edificio y construyan su una vida feliz. Ahí tienen la enseñanza de Sergio, y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias por ver el video